Bien, muy buenos días, jóvenes. Hoy día es martes 19 de octubre 2021. Estamos comenzando a grabar a las 10, 5 minutos pasadas a las 10. Hay otros que mencionan. 5 minutos pasadas a las 10. Este es el semestre 2021-2. Séptima semana, curso VIC-01I, introducción a la computación. Voy a hacer una cuestioncita ahorita. Música, música carioca. En el vecino, música carioca. Ya, entonces jóvenes, estamos pues, van ingresando. Mi profesor del posgrado pasa asistencia tomando, él toma la captura de pantalla y tienen que estar con su rostro. Lo dice acá, cada 5 minutos toma captura de pantalla para ver quién está durmiendo. Mientras otros exponen, ¿no? Pero bueno, esta es la situación. Acá ustedes son más maduros que el posgrado. Porque claro, ellos tienen sus hijos, ¿no? Sus hijos están dando vuelta por acá. A la hora del almuerzo, ya necesito esto, dame plata, etcétera, cosas, ¿no? Ustedes no tienen responsabilidades primarias, ¿no? Algunos, hay algunos estudiantes que sí, me he topado, los estudiantes que ya tienen familia, que tienen hijos, algunos tienen empresas, algunos tienen que, etcétera, ¿no? Pero en general, por la edad, la mayoría, la única responsabilidad que tienen es, frente a sus padres, la mayoría, es cumplir con sus responsabilidades académicas. ¿Para el beneficio de quién? Para el beneficio de toda su familia, ¿no? Comenzando por ustedes. Ya, entonces, este, nosotros lo que vamos a mostrar, como siempre, es el sílabo, ¿no? En un momento comparto la pantalla. Y este, el cronogramo. Siempre hay que ser claritos en, en, en la secuencia, en los avances, ¿no? Entonces, este, ahí está, el, el, el primero el cronograma, que es lo más, este, cercano, que tenemos que manejar. Ahora, en el cronograma, jóvenes, estamos en la semana séptima, ¿no? La que está en amarillo, la muy esperada semana séptima de laboratorio. Que, como ustedes saben, ahora voy a marcar, pues, ¿no? Estamos acá, eso que dice PL1, obviamente que equivale a esto que dice PL1, ¿no? Entonces, vamos a poner el mismo colorcito, que creo que es naranja. Ahí está. Y dice, considera cinco puntos de la prueba de entrada. Esto lo vamos a marcar con otro color. Ya, no. Y quince puntos de la evaluación del laboratorio. ¿Ya? Entonces, ya, ya hay práctica, ya ha habido, ahí, cronograma. No, no. Entonces, este, no. Entonces, este, no, esto no funciona así de fácil. No funciona así de fácil. Deshacer, ¿ya? Entonces, este, deshacer, porque voy cambiando de color en color. Ahora sí, entonces, con calma, marco hasta acá nomás. Y de aquí hasta acá. Ya. Entonces, este, jóvenes, este... Mucho contraste, ya. Entonces, ¿por qué repito esto hasta el cansancio? Ni no se cansa uno porque... Ustedes preguntan, pues, ¿no? Ustedes preguntan, ¿no? Siempre preguntan. De repente preguntan los que no están en este momento presente. Cosa que eso tiene una explicación, entonces, muy clara, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué va a pasar? Estos primeros cinco puntos, ustedes ya dieron su prueba de entrada en la segunda semana. Fue un sábado. Eso ya tengo que yo ahora preocuparme por ver el puntaje, ¿no? Y ya yo lo tengo, está en el aula virtual. Y los quince puntos, ¿cómo trabaja? Trabaja los quince puntos de la manera siguiente. La pregunta uno más la pregunta dos de la práctica, de laboratorio, son... Vale siete puntos... Siete puntos cinco puntos. Y este... Y el video... Estos ya saben, dos puntos cero como máximo, ¿no? Cuando yo pongo dos puntos cero, no quiere decir que se sacan dos puntos cero, bueno. Igual como entenderán, pues, que pregunta uno más pregunta dos, no van a llegar a precisamente ya a siete puntos cinco. Si lo entienden lo de la izquierda, se comprende lo de la derecha, ¿no? De todas formas, sí se hizo, sí se hizo en su momento la aclaración cuando la delegada, la señorita Geraldine, preguntó, ¿no? Se les hizo nuevamente la fórmula y todo eso, ¿no? Entonces ya esto ya está claro, ¿no? Ya está claro. Porque como la práctica es el jueves, ya pues, este... Laboratorio es el jueves, ustedes antes del lunes ya tienen su nota. Antes del lunes ya tienen su nota. Es fácil, pues, un grupo de diecisiete, dieciocho, donde creo que dos ya no dan, ya por lo menos no dieron el primer trabajo, y si no dan el segundo, bueno, su nota está supeditada hasta cinco, ¿no? O sea, de todas maneras van a tener acta, ¿no? Van a participar en el acta. Pero bueno, ojalá que no sea así, que participen los dieciocho esta vez, ¿no? De repente dijeron, uh, ya anulada, ya mejor no voy, ¿no? Bueno, ya creo que dije en su momento que esa alternativa tienen que reflexionar porque no es la más adecuada, ¿ya? Ahora, el siguiente jueves, ¿no? Ya es el examen parcial, ¿no? Sobre el laboratorio, yo ya les he mandado un mensaje ayer, no tengo que replicar, pero sin embargo, por lo verbal, lo dicho ahora, desde el comienzo, que hemos tenido tres etapas, ¿no? Bueno, primero diagrama de flujo y eso todo lo que es diagrama de flujo se les evaluó en su práctica calificada en la semana quinta, ¿no? Que está acá en la pantalla, en la semana quinta se les evaluó en la semana quinta y en la semana quinta, que fue el día 7 de octubre, se les evaluó y ahí se murió, se cerró en lo que son prácticas o laboratorios. Después hicimos una semanita mientras aprendíamos lo que eran variables y lo que era la amplia y las lecturas, hicimos un pase de diagrama de flujo del PCIN a este, el DEP, ¿no? A través del exportador. Y eso era para ese concepto. Y después de ahí en adelante, ya no hemos trabajado PCIN, llevamos más de dos o tres semanas, no me acuerdo, en el tema en que ya solamente estamos trabajando en cognitivas. Prueba de ello, que el jueves pasado uno de ustedes trabajó y digamos, yo creo que tuvo un salto, ¿no? Un salto cuántico, no sé si le llamamos, de ir reconociendo, ¿no? Finalmente terminamos la sesión a las ocho y dos, ocho y tres, y habíamos concluido el proyecto porque nos apoyó otro de los compañeros y así, o sea, hicimos el laboratorio, ¿no? Hicimos el laboratorio. Porque la idea en el laboratorio de los días jueves es que ustedes este, trabajen, ¿no? Con experiencia, ¿no? Como tal lo dice, sílabo lo menciona, en el sílabo se menciona, dice, este, se complementará semanalmente, ¿no? Uy, esto no está, se complementará con laboratorios de cómplice. Ahí está. Donde el alumno experimentará la creación y ejecución de un programa real, ¿no? ¿Qué es un programa real? Ya, un programa real. Ahí está. Mediante la interacción directa con el computador. O sea, y entonces yo les he advertido, ¿no? ¿Qué hacemos? Si ustedes me dicen, ¿sabe qué, profesor? Hoy día no estoy con la computadora, estoy de acá, desde acá mi tablet, ¿no? Estoy sentadito de mi celular, ¿no? Ya, pues, ya es cosa personal, ¿no? Pueden tener sus dificultades compartir la computadora con otros miembros de la familia, pero no se olviden, no se olviden, marquen ustedes los jueves, ¿no? Los jueves de seis a ocho yo tengo que tener la computadora, porque a veces me toca evaluación, a veces me toca que yo tengo que interactuar, o a veces me toca examen. Pues marquen de aquí en adelante los jueves, ¿no? Porque eso se llama organización, organizarse. Y justo acá, justo acá yo estaba trabajando unos minutos atrás con lo que es la organización estratégica, ¿no? La organización. Son todas las acciones a hacer para lograr los objetivos definidos en la misión. Ahí está. Esa es la organización estratégica. Ahí está. Claro, estoy estableciendo ahí nuestras pautas, ¿no? Hay una cuestión organizadito, ¿no? Vamos a grabar. Y ahí me quedé, y ahí me quedé, porque esto ya está en borrador todavía, pero de una referencia, ¿no? De una referencia. Y ahí están las referencias, ¿no? Ahí están las referencias. Entonces, acá, organización, pues jóvenes. Si no nos organizamos, vamos a tener éxito. Sí, vamos a tener éxito, pero no, no, de repente no vamos a cumplir con los objetivos. ¿Qué objetivos? De la misión. ¿Y cuál es su misión? ¿No? Entonces, ya pues, ahí están. No lo estoy inventando, todo es, eso, tiene un orden, ¿no? Tiene un orden. Ya. Bien, entonces, este, siendo claros, en ese aspecto, el día de hoy, es este, el último día que nos vamos a ver, bueno, en sesión, porque el jueves, el jueves 21, tienen su laboratorio, y después viene la semana de examen, la semana octava, ¿no? Del 25 de octubre, al 29 de octubre. Ahí nos vamos a ver solamente el 28 de octubre, para la evaluación, ¿no? Sin embargo, sin embargo, y le repito, ¿no? Sin embargo, y le recalco, porque, el docente, absuelve las dudas y consultas, del alumno, en los seminarios, ¿ya? Vamos a poner acá, vamos a poner acá, rojo, y horas de asesoría. Y entonces, profesor, ¿cuáles son las horas de asesoría? Ya, entonces vamos a, vamos a hacer, este, explícito, ¿no? Vamos a hacer, las horas de asesoría, de asesoría, son asíncronas, y se canalizan a través de la comunicación institucional. Dos puntos, en mi caso, profesor, ingeniero, no, ¿cómo es? creo que hay a MAJ, ¿no? Asimare, mira, MAJ, no, no, mejor así no, profesor, ingeniero, Víctor Rojas, OMA, y Banqui, MAC, eh, este, eh, eh, P, hoy, vamos a chicarlo, y, PE, ya, ahí está, y, y, ahí, ¿qué me está diciendo ahí, ingeniero? No me está diciendo nada, ¿no? No me está diciendo nada, ¿no? Claro, no le estoy diciendo nada, pero lo que pasa es que tenemos que poner el correo electrónico, ¿no? Aunque ustedes lo saben, pero vamos a colocarlo, ¿ahí está abajo? Mira, uff, ya este correo electrónico lo vamos a poner un poquito más grande, ¿no? Ahí está, grandecito, ahí está, ya está, y, 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 este, como quiera que no quiere el asunto, yo lo que estoy grabando ahorita se lo voy a pasar a Geraldine, para que ella lo distribuya, y por correo lo voy a distribuir, cosa que me dicen, ah, profesor, este, mira que no anoté, o donde anoté ya no lo encuentro, ¿no? Ya, pues ahí está, acá hay un error, no se pone coma. Yo soy magíster, todavía no soy candidato a autor, pero soy miembro del Instituto de Física del Inglaterra, y soy profesor, este, ingeniero profesional, ingeniero profesional, porque cuando dice solamente ingeniero en Europa, piensa que eres solo técnico, ¿no? Porque los técnicos hacen ingeniería, tienes que decir, ahí ama a professional engineer, entonces ahí sí atendí. Ya, ya, bueno, bueno, entonces, este, alguna consulta jóvenes, vamos a ver si el orce funciona, el orce está, se ha muerto, vamos a hacer una evidencia que el orce todavía está muerto, entonces, perdón, orce, el tag, entonces, ahí pongo mi, acá pongo mi contraseña, acá pongo este código, este facilito, no sé si ustedes hacen lo mismo, me imagino que sí, porque, acá viene el ocho, ya, hasta ahí estamos bien, ahora le doy entrar, acá dice código de seguridad, refrescar código de seguridad, no sé, código de seguridad, no sé qué será, recuperar contraseña, ya ahí, ahí me da un mal indicio, se queda, no funciona, ya, entonces pasaremos asistencia, por, por la, por el correo, bueno, queda registrado, que estoy pasando asistencia, ahí dice en el chat, un mensaje, ¿qué haremos el jueves? Este, señorita delegada, ¿qué van a hacer el jueves? Dice la pregunta, Edison. Este, profesor, buenos días, buenos días, Geraldine, ahí hay una pregunta, este, abierta, de Edison, compañera, en el chat, ¿qué haremos el jueves? pregunta, entonces yo le pregunto a usted, este, Geraldine, ¿qué va a hacer usted el jueves? Es la práctica del laboratorio, profesor, como usted explicó, hay dos preguntas, no, 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 la pregunta es más sencilla, ¿qué van a hacer? ¿qué hicieron en el, en la práctica de la semana quinta? ¿Entramos a qué? a, 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 a Zoom, o se hizo una reunión aparte? ¿Qué se hizo? Es la pregunta, ¿no? Me imagino que a ese van, a ese, a eso, no, no es que van a dar una prueba, sino, ¿qué va a hacer? Pues el alumno dice, ¿cómo fue en la práctica de la semana quinta? Entramos a una sala Zoom, pero algunos compañeros, como iban a grabar con Zoom, con el programa, eh, se hizo una reunión aparte. O sea, hicimos una reunión MIT. Sí. Ya, entonces, ahí va, me imagino en ese sentido, lo va a la pregunta, yo lo entiendo así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ustedes van a recibir, en su correo electrónico, quince minutos antes que comience la, el laboratorio, van a recibir un enlace a una sesión MIT. Entonces, su, eh, laboratorio lo pueden grabar con, eh, de muchas cosas, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Hay muchos sistemas, este, Camtasia, eh, OE, no sé cuantitos, y algunos usan Zoom. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Perfecto, Geraldine, estamos claros, ¿no? Siempre en función. Ya, insertar, ya, entonces acá, eh, siempre me sale así, entonces, asistencia. Está bien, la pregunta está buena, ¿no? Porque la vez pasada, hubo un desorden en todos los grupos, porque, este, no había, no, no había uno, es que, no, no es que es desorden, ¿no? No es que es desorden, sino que algunos, basta que uno diga, quiero usar Zoom, para que se nos arruine la sesión Zoom, pues, ¿no? Ese es el punto, nada más. Ya, entonces, a ver, Aguilar Rivera. Presente, profesor. Ya. Buenos días. Buenos días. Entonces, acá. Ya, uy. Ya, presente, ya. Yo también me pondré presente. Ya. Alcántara Hernández. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Apasa Falcón. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Camacho Canchari. Camacho Canchari. Ya. De la Flor Sarabia. De la Flor Sarabia. Ya. Díaz Ortiz. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Guamán Prudencio. Presente, profesor, buenos días. Ya. Malma Fabián. Melisa. Buenos días. Mandujano Bravo. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Marín Aquino. Presente, profesor, buenos días. Ya. Mendoza Mamani. Mendoza Mamani. Ya. Nonato Seferino. Nonato Seferino. Ya. Paniura Dongo. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Reynoso Torpoco. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Ya. Sueldo Ortega. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Usuriaga Paredes. Ya. Villanueva Carguancho. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Zabaleta Lezama. Presente, profesor, buenos días. Ya. Roja Yupangi, presente. Ok. Acá vamos a poner otro colorcito, bueno, para que, que, así. No, no, no. Me vaya a pensar que es falta. Ya. Entonces, vamos a ponerle así. Ok. Entonces, asistencia, pero ¿cuándo es la asistencia? Acá anota, eh, este, del, eh, 19 de octubre, del 2021. Ok. Entonces, ah, ahí está, 19 de octubre, asistencia. Ya. Ya. Entonces, jóvenes, eh, obviamente que, como habíamos comentado la semana pasada, ahora ya nosotros nos vamos a, no vamos a cumplir con, no vamos a cumplir, bueno, no es que no vamos a cumplir, no vamos a hacer esto de presenta conceptos, porque ya todos los conceptos han sido presentados. Lo que nosotros vamos a hacer es este trabajar ahora el tema que habíamos visto, habíamos hecho un, un, un recopilado, ¿no? De, de enunciados, ¿no? Para, para práctica P1, P5, dice, ya ni me acuerdo por qué P5, ah, ya, para practicar de la pregunta 1 a la pregunta 5, efectivamente, ahora ya me recordé, porque son 5 preguntas que los tomamos de la práctica cuando decía diagrama de flujo, pero ya no vamos a trabajar cuando decía diagrama de flujo, ya. Entonces, este, yo no sé si alguien tiene algún comentario de los, de los ejercicios, si alguien ya hizo, quiere, digamos, compartir, ¿no? Lo que ha trabajado, este, adelante, estoy todo oídos a ustedes, ¿qué me pueden decir? Si han tenido dificultades, ¿cuáles han sido las dificultades? Estoy en manos de ustedes. bueno, era lo que está esperando, estudiando, entonces, como que, como la, como que está esperando que el profesor haga ejercicios, ¿no? Entonces, ya, el profesor que haga ejercicio, ¿no? entonces, yo miro cómo hace el profesor, y ya yo aprendo, ¿no? Y estoy ahí, muy bien, sigamos con la modalidad tradicional, ¿no? Entonces, como es la modalidad tradicional, nadie opina, quiere decir, si nadie opina, quiere decir que no han revisado, no han revisado. Nosotros la vez pasada, trabajamos con este ejercicio, ¿ya? Entonces, este, regresaremos, pues, ¿no? A este tema de acá, que dice aquí, este, solamente por esta vez, después nunca más voy a hacer esto, dice, y además no va a haber tiempo. En los seminarios, el docente presenta al alumno los conceptos de manera gradual, ¿no? Entonces, vamos a reafirmar los conceptos, es un repaso, ¿no? Entonces, bueno, no se puede pasar asistencia, entonces vamos a hacer un repaso. ¿Un repaso de qué? De codificación. Ok. Entonces, nos vamos a agarrar de este ejercicio, ¿no? Nos vamos a agarrar de este ejercicio. ¿Dónde está mi tableta? Mi tableta digitalizadora. ¿Qué fue de mi tableta digital? Ah, mi hermana, cuando vino a ordenar esto, cambia todo. No importa. Háganle cuenta que no tengo tableta digitalizadora. Entonces, veamos, dice, este, ah, mira, es una cosa ya interesante. Yo no puedo seleccionar, como usualmente se selecciona. Ya. Dice, se tiene dos números enteros positivos, DS y DD. ¿Ya? Mejor. ¿Un tablet? Segundo. Segundo. Gracias. Ya, entonces, hay que ser versátil, ¿no? Ya, entonces hay que ser versátil. Si no puedes, con una cosa podrás con otra. Ya. Entonces, a ver, digamos, dice, se tiene dos números enteros positivos, DS y DD, donde te dicen que DD es mayor a DS. Por ejemplo, están dando ahí dos datos, ¿no? Ejemplo nada más, ¿no? DS es 20 y DD es 433. ¿Ok? DD es 20 y D, perdón, DS es 20 y DD es 433. Entonces, yo voy a anotar acá, DS es 20 y DD es 433. Acá está. Sigamos. DD es mayor que DS. Eso nos da una idea, ¿no? Eso nos da una idea. Se pide determinar RE. No, se pide determinar si RE es un número primo. Se pide determinar si RE es un número primo. Entonces, acá es una cuestión de saber leer, ¿no? Y pongámonos, vamos a ponernos en el modelo de la lectura del compilador. ¿Ok? Hagan de cuenta que ustedes están compilando esto, ¿no? Ustedes son el lector, ¿no? De el programa que lee, ¿no? Y se lee de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Por eso comencé, pregunta y dice, se tiene dos números enteros positivos, DS y DD, coma, ¿no? Donde DD es mayor que DS. Me he saltado el ejemplito, ¿no? Porque el ejemplito está aparte de la pregunta, ¿no? El ejemplito es otro contexto. Yo puedo ir también leyendo el ejemplito en paralelo, ¿no? En paralelo. Estoy haciendo trampita, ya. Pude haber dejado sin eso, ya. También. Pero ya. Entonces, punto. Se pide determinar si RE es un número primo. Entonces, acá me dicen, se pide determinar, habrá un RE, ¿no? RE es primo. Bueno, primo, pues no. Es un número primo. Primo, primo, prima de Itamalco, ¿no? Es un número primo. Ya, primero. Y hasta ahí, hasta ahí, cuando yo leo, digo, ah, entonces tengo que leer RE, ¿no? Para saber si es primo. Ya me la sé, ¿no? Ya me la sé. Ya me sé la solución de números primos, ¿no? Porque hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, la información está, hasta ahí la información está incompleta. Pero ya sabemos que va a haber un RE, no sé cómo, pero tenemos que verificar si es un número primo. Ahora, después viene, viene la duda. ¿Y ahora qué pasa? Ah, no. Punto. Para obtener RE, se tiene que, y ahí aparece una expresión. No, aparece una expresión. Entonces, entonces, esta expresión, mira, que la puedo poner acá, ¿no? De D es igual a DS multiplicado por CO más RE. Entonces, yo tengo, yo tengo un RE, ya sé que hay una fórmula ahí. ¿Cuál es el problema hasta el momento, mi estimado Jameson Villanueva? Sí, profesor, disculpe, este, está fundiendo un poquito lento mi internet. ¿Podría, este, volver a repetir la pregunta? Han hablado de DS, que tengo, que es un número entero, ¿no? Que han hablado de D, que es un número entero. Este, nos dan una relación de D y D y DS. Nos hablan de un RE, este, que es, que vamos a verificar si es un número primo. Y me dan una expresión. De esa expresión, ¿de quién no me hablan todavía? Bueno, viendo del algoritmo de la división, no nos hablan del cociente. No nos hablan del CO, que ya usted sabe, va por dónde, usted sabe por dónde va, pues no, ya no nos hablan del cociente. No nos hablan del cociente. Y si usted sigue leyendo nunca más, nos hablan del cociente, ¿cierto? Sí. Nunca nos hablan del cociente. Entonces, ya. Entonces, gracias, este, Jason. Entonces, no nos hablan del cociente. Dice, elaborar un diagrama de flujo. No, ahora no, pues no. Elaborar un programa. Vamos a mezclar esto. Yo no sé. Firma, ¿no? Mediante escritura. Ah, ya. Ya, este. Ah, no, pucha. No, no funciona. Ya, acá, acá. Programa, en sí. En. Lenguaje. C. Y lo vamos a aumentar de tamaño. Ahí está. Ya no es un, no nos piden, este, un diagrama de flujo, sino un programa en lenguaje C. Que dé solución a la pregunta sin plantear los operadores de división. Y el calco de residuo mod. ¿Ya? Y dice ahí, se sabe también que RE es menor que DS y mayor o igual que C. ¿Estamos? 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 O sea que acá hay otra expresión, ¿no? Esto lo podemos separar un poquitín para que, para que acá coloquemos las relaciones. Cero, acá sería menor o igual que RE, perdón. Y esto menor que DS, ¿no? Ahí está. ¿No? Entonces, ahí está. ¿Alguna pregunta hasta el momento de lo que se ha escrito que me dice esto, Franz Díaz? Hola, Franz. Sí, profesor. Todo, 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 todo claro. Todo claro. Ya. Todo claro. ¿A qué significa todo claro? ¿Aló? Sí, sí. Sí, sí lo entiendo. Ya. Ya. Entiende, ¿no? Entonces, este, si entiende que ya el enunciado, ¿cómo plantaría la solución, mi estimado Franz? Entonces, hilvanemos, este, ¿cómo se llama esto en la metodología de la enseñanza? Este, constructivismo, este, no, este, Franz, ¿no, Cortés? Estoy conversando contigo, Franz, por favor. Ya. Este, el constructivismo es una metodología bien sencilla, que es desarrollar la solución o hacer los procesos con base en el conocimiento. Entonces, Franz tiene el conocimiento que sí entiende el enunciado, ¿verdad, Franz? Sí, por favor. Ya. Entonces, como me dice que todo está claro, entonces quiere decir que ha entendido el enunciado. Ya. Ya. Entonces, por lo mismo, Franz, ¿qué importancia tiene de que R, E sea un valor, este, positivo? Y, digamos, pongámonos con ejemplo, pues, ¿no? Pongámonos con ejemplo, ¿no? El ejemplo, o sea, este, a ver, pensemos en el ejemplo, porque yo no me voy a poder a codificar para nada si no tengo la idea clara de la solución. ¿A qué voy a ponerme a codificar si no sé, no? Ya entendí la pregunta, pero ahora el siguiente paso es el algoritmo. No hemos mencionado este término, pero ¿qué es el algoritmo? Es el, es la solución. La solución yo la tengo que tener, claro, hay algunos que la tienen mentalmente, ¿no? Bendito sea, ¿no? Algunos que ya mentalmente la sacan. Pero si no lo hacemos mentalmente, ¿cómo podemos trabajar? Claro, ya, entonces, acá tenemos que ver, este, que tenemos, digamos, el DD, el 433, ¿no? Este, a ver, vamos a volver a copiar esto. Ya, estimado, no bajes, Franz, porque te voy a hacer consultas y, y, hasta que te apagas y todo eso. Entonces, acá vamos a poner el 433, porque lo conocemos. El DS, vamos a ponerlo acá porque lo conocemos. El CO no lo conocemos, ni tampoco el RE lo conocemos, ¿no? ¿Estamos bien, Franz? Sí. Ya. Ya. Entonces, este, voy a regresar a la pregunta. Este, ahí está. Ahí está, este, no te hablan nada de CO, pues, ¿no? No te hablan nada de CO, además, tampoco tenemos acá almacenado. Ok. Ya. Ya. Entonces, a, entonces, acá vienen las alternativas, pues, Franz. ¿Qué procedimientos tenemos nosotros para resolver? Este, tenemos para resolver que tenemos dos incógnitas, ¿no? La incógnita tenemos, ahorita tenemos dos incógnitas. Dos incógnitas, pues, ¿no? ¿Cuáles son las incógnitas, Franz? CO y LRE. CO y RG. Ya. Entonces, cuando tenemos una ecuación con dos incógnitas, ¿qué haces, Franz? Otra ecuación. Otra ecuación. Dos ecuaciones que tengan el CO y LRE. Y habrá, y habrá. ¿Habrá, Franz, otra ecuación? Es que eso es lo que te han metido en la cabeza, pues, ¿no? Tienes dos incógnitas, entonces tienes que tener dos ecuaciones. Está bien, pues. Eso es lo que te han metido en la cabeza en la academia. Dos ecuaciones, dos incógnitas. Listo. Pero, a ver, un ratito, Geraldine. Profesor. Si tenemos una ecuación y dos incógnitas, ¿qué podríamos hacer? Profesor, quizá a uno podríamos ponerle un supuesto. Ya. Y trabajar hallando el otro. Ya. ¿Con cuál nos podríamos concentrar con un supuesto? Con CEO, profesor. ¿Por qué? Porque estaría dentro de más o menos un rango que no exceda a 433. ¿De quién nos están dando el rango? De R. Ya. Y entonces, ¿para qué? No, no le estoy criticando, no le estoy molestando, sino, ¿para qué pensar en CEO y analizar un rango si ya nos están dando el rango de R. Y nos dicen que puede comenzar en cero, ¿cierto? Sí, profesor, tienes razón. Claro. ¿Y usted comenzaría en cero, mi estimado Franz? Cero. Claro, porque acá dice, acá está, pues, ¿no? R. 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 Es menor que de S. Y mayor o igual que cero. ¿Usted R. R. ¿Comenzaría en cero? Sí. Sí. ¿Por qué? Ahí dice, menor o igual. Ahí dice, pero ahí dice, ahí dice. Pero R. Tiene que ser primo. No, no, no sería entonces. No, no, o sea, podríamos comenzar en cero, ¿no? Claro, comencemos en cero. Pero, ¿para qué comenzar en cero? Es como decir, oye, ¿sabes qué? Yo quiero que el número sea un número de los miles. Ah, ya, yo comienzo en cincuenta. ¿A qué voy a comenzar en cincuenta? Pues, hasta llegar a mil, comienzo con qué? ¿Con qué? Con mil, ¿no? Claro. Sí. Entonces, ¿con qué comenzaría con R. Con dos. Ya, perfecto. R. ¿Se acuerda que hicimos esto, no? Ya, dos. ¿Y después con quién trabajaría con R. Tres. Tres. ¿Y después con quién? Cinco. ¿Después con quién? Siete. ¿Después con quién? Once. Ya, ya no te voy a preguntar más. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hasta diecinueve. ¿Por qué? No, diecinueve. Diecinueve. Aguanta, ¿hasta cuándo? Diecinueve, sí. Diecinueve. Mira, mira, mira la expresión. De ese vale veinte. No, pues estamos generalizando, pues. O sea, este, ya, este, ¿cómo? De ese, ¿cuánto vale de ese? Veinte. Ya, ok. Hasta veinte, ¿no? Pero yo ya generalicé. Yo ya dejo del ejercicio, pero ya hasta veinte. Pero, ¿no? O sea, sería hasta diecinueve. Tú me dices, no, trece. Claro, ya estamos haciendo el ejercicio ya. Trece, ya vamos a hacer. Después de trece, ¿quién viene? Diecisiete, ¿no? Y hay diecinueve. ¿Por qué? Porque tiene que ser menor que veinte, ¿cierto? Sí. Entonces, miren que el algoritmo, el algoritmo lo estoy haciendo con el ejercicio, pero ya aún más de uno se ha dado cuenta que ya yo puedo generalizar. ¿Cierto, Franz? Claro, porque este es el caso particular que estamos viendo del ejemplo. Pero en el caso general, yo siempre voy a comenzar en dos, ¿no? Sí. Y entonces, ¿tengo que qué? Tengo que obtener la serie de los números primos. Entonces, ¿mi algoritmo en qué va a consistir? Determinar la serie de los números primos. Iniciando En dos, porque puede ser la serie comenzar en siete, ¿no? Iniciando en dos Hasta el primo Menor A ¿A quién? Es franja. De C. No hay de C, es de S. Ya Ahora, Franz Ya tengo Ya tengo Por cada vez que tengo Iniciando ya Entonces, y eso sí Es ese valor Cada valor Es un posible RG ¿Cierto? O sea, en buena palabra En buena cuenta En buena cuenta En buena cuenta En buena cuenta Estamos analizando En buena cuenta Ya En buena cuenta Nosotros tenemos Que Este Ya tenemos el R Y entonces Ahora tendríamos que obtener el CO, ¿no? Porque ya es una sola incógnita ¿Cierto? Ya está facilito Ya está facilito Entonces ¿Cuál sería mi operación? Segundo Sería CO Igual a quién? Este Franz 433 Menos R Entre 20 433 Menos ¿Cuánto? Menos R Claro Y comienza en 2 Después en 3 ¿Divido entre cuánto? Entre 20 Ya, entre 20 Ya, perfecto Y con eso Obtenemos Posibles CO ¿Cierto? Sí Me va a salir Las cosas Ahora Este Sebastián Aló Sebastián Sí, profesor ¿Y podemos hacer este algoritmo? No Porque tienen Estos en la división Claro Excelente No es No es El algoritmo Adecuado Adecuado El tiempo Está analizando Y al final Dice Que no se puede Pero Podrá Funcionar Para otra Situación En otras Circunstancias Usted puede Entender Un algoritmo Piensan Pero después No funciona Por alguna Circunstancia Ok Entonces Visto eso Sebastián ¿Cuál sería El algoritmo Adecuado? Entonces Este ¿Cuál sería El algoritmo Adecuado? Uy ¿Y entonces Cómo fue Con esta pregunta? Bueno Algunos Han contestado Algunos Me imagino Que Hasta ahora No la contestan O no les tocó ¿No? No les tocó Claro Les tocó Otra pregunta ¿Qué dice Sebastián? Échate A Estamos Aplicando El constructivismo Y el constructivismo Se basa En lo que tienes Como idea De ahí partimos Entonces Tiene que manifestarse La pregunta es ¿Cuál sería La idea? Entonces Regresamos A la expresión Bueno O sea Tiene dos incógnitas Nos estamos yendo Por el RE Pues ¿No? Ya nos hemos ido Por el RE Si quieres Le ponemos acá Comillas ¿No? Entonces yo agarro Y me copio Y acá Pego Y acá Le hago un espacio Y acá Pongo Algoritmo Dos ¿No? Ya entonces Este Acá Acá Nos vamos Por el SEO Pues ¿Te parece Sebastián? Sí Porque no nos queda Otra opción Bueno Ya probamos Ya Ya probamos Con el RE Esto tampoco No es fácil ¿No? Claro Que ya hemos Hecho Pero Este Tendríamos Que buscar Un algoritmo Para el Número Primo Y encima No podemos Usar Mods O sea Ya estamos Con dos Cosas Ahí Pero Pero Eventualmente Si existe Algoritmos Con Número Primo Que no Necesitas El 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 Y eso Ya lo hemos Hecho ¿No? Lo hemos Hecho la semana Pasada La clase Pasada Acá ¿No? ¿Dónde Estás? Acá ¿No? El Cantidad De números Primos Solamente Usando Las cuatro Operaciones Elementales Entonces Usted no me va a decir No profesor Este Los números primos De todas maneras Tengo que usar Mods Ya no Ya hemos superado Ese problema ¿Verdad Geraldine? Sí Claro O sea Que te vengan Números primos Y que te digan No uses Mods Ya lo hemos superado Ya eso lo superamos La clase Pasada Entonces Acá el problema De que haber Pensado de números Primos Y que no haya Mods Ya lo sé Procesor Pero acá Nuestro problema Surgió Por esta división ¿Verdad? Surgió por la división Ya Entonces Acá Trabajamos Un segundo algoritmo Y acá Ya no va a haber Problema de la división Obviamente Si trabajamos Con CO Porque el CO Se multiplica Por el DS Pasa Resta Y el RE Funciona Pasa Entonces Yo creo que Puedo hacer De mi algoritmo El paso 2 ¿No? Me puedo saltar ¿Verdad? Me falta el paso 1 Solamente para Es como cuando programamos A veces Hacemos una parte Al final ¿No? Entonces Ya no voy a hacer El El No voy a hacer El CO Si no voy a hacer El RE El RE Será igual Al DD Menos ¿Verdad? El DS Por El CO Ahí Tenemos El RE Ahí Tenemos El RE Y acá Tenemos Que Verificar Si RE Es Es un número Primo Y ya lo sé Porque ya lo hemos hecho La semana pasada O sea Esto ya está resuelto ¿Verdad? Ya está resuelto Ya lo hemos hecho La semana pasada Entonces Entonces ¿Qué debemos Suponer? Esta pregunta Tiene buen calibre ¿No? Y tiene el mismo nivel Que la otra pregunta Porque ahí está Ahí está Ahí está ¿No? O sea Esto de acá Esta pregunta El que Al que le vino Esto como segunda pregunta Y le vino Por suerte Esto como primera pregunta Y lo analizó Digamos Al estilo Que estamos analizando Tuvo dos problemas En una Si es que lo vio así ¿No? ¿Verdad? A ver ¿Qué me dice Esto? A ver Gracias Geraldine Gracias Sebastián ¿Qué me dice Max Mandujano? Hola Max Sí profesor Buenos días Buenos días ¿Qué tal Max? Bien profesor Ya ¿Estamos bien Con el paso dos? Nos falta el paso uno Bueno ¿No? Max Sí 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 Pero Lo estoy Escuchando No Ahora te estoy Preguntando Yo estoy Escuchando O sea Me están pidiendo Ahorita Que ponga El mismo Método De la clase pasada Para determinar Si era prima No le he dicho Eso Le he dicho Que eso ya sabemos Y ahora Ni lo vamos a tocar Así vamos a tocar Si ustedes lo tienen En el video Ahora lo que me interesa Max Es el paso uno El paso dos Es un chiste No es una sola operación O una expresión Matemáticas Simple Ahora lo que me interesa Es el paso uno Y si en el ejercicio Y si en el ejercicio anterior Y si en el ejercicio anterior Nosotros De las dos incógnitas ¿No? O sea No vamos a pensar Dos incógnitas Esperar a desarrollar Una segunda ecuación Donde esté CO y RE Porque se van a pasar Toda la obra Y no van a encontrar Lo que van a encontrar Es de otra manera Pero lo mismo Entonces En programación ¿Por qué estamos usando? Llamando Programación Programar computadoras Introducción a la computación Porque vamos a usar Max Las ventajas De la computadora Para echarle a andar En todita la región A ver Que encontramos Cumpliendo Con las restricciones ¿No? Con las condiciones ¿Y cuáles son las condiciones? Las condiciones Es que en RE se aprimo Y que esté en este rango Nada más No hay más condiciones Sí Sí Eso sí lo entendí Ya Entonces Visto que has entendido El enunciado Y también Visto que En esta expresión Con estos numeritos Para hacernos una idea ¿No? Para Para no ver tanta variable Bueno Te asusta Entonces Tenemos solo dos incógnitas El CO Y el RE Y en el primer caso Habíamos trabajado Con el RE Y como nos dijeron El RE es un primo Y es menor que DS Y DS era 20 Entonces Habíamos comenzado Con dos Con tres Hasta el 19 En este caso particular Porque ese 19 Era menor Que DS 20 ¿No? Entonces Ahora Mi pregunta Es la siguiente Si ahora Ya no vamos A trabajar Con 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 R Y vamos a trabajar Con Con CO Entonces Mi pregunta Es ¿Qué hacemos Acá? Ah Ok Ok Ya Sería Este Entonces Primero Verificar los valores De CO No vamos a verificar ¿Con qué vamos a verificar? Tenemos que Razonarlos O sea Este De la ecuación Lo que tenemos Que sería DDS Igual a DS Por Cosiento Más el residuo ¿No? Y Este Ahí tenemos Este Los Bueno En este caso Nos da un caso ¿No? De 433 Es igual a 20 Por CO Más RE Lo que entiendo Es que Tenemos que Hacemos una idea De cómo vamos a obtener CO ¿No? Y de ahí Este Más o menos Generalizar Para Otros valores En los que Necesitemos Obtener ese ¿No? Al CO No vamos a analizar Cómo vamos a obtener CO No vamos a analizar Vamos a darle valores A CO Ok ¿Con qué valor Comenzaría usted Para CO? Sí Eso Igual Tengo que cumplir Que R Es este No No Primero ¿Por qué piensas En R? No Solamente CO Solamente CO Claro Es que tú estás pensando En calcular Las dos variables A la vez Esto no es No esto es Programación paralelo No se puede hacer Programación en paralelo Las dos a la vez No Primero una Después la otra Y la otra La tienes acá Entonces ahorita Concentrémonos En CO Lo que pasa Es que las mentes Están pensando Yo quiero obtener El CO Para que el R Ya sea la respuesta Y eso no es Programación Si ustedes van A una práctica A un examen Con ese pensamiento No van a resolver La pregunta Porque no están Pensando En la computación No están pensando Este En la lógica Computacional Están pensando En su lógica Y en su lógica Ya lo resolvieron Mentalmente Por supuesto Entonces profesor La conclusión Que el ser humano Es mejor que la computadora Efectivamente La computadora Es una imitación A lo más Que se puede acercar Al ser humano Pero Entonces ya Pues el ser humano Es mejor Excelente Pero ahora Te doy Un cerro de operaciones Para que las hagas Así igualito No lo vas a poder hacer La computadora Lo va a hacer Al toque En segundo Ya hemos hecho la prueba ¿No? Los números primos El número Hemos hecho Golba Pucha A ver Tú haz Golba Esas verificaciones No las haces Así sea más rápido Que la computadora En una operación Pero en cien mil Te cansaste Entonces ahora Hay que pensar Cómo es que podemos Echar de mano De la computadora Con operaciones Que no van a resultar Pues Primero que no van a resultar Por ejemplo Ya Por ejemplo Para avanzar ¿Ya? ¿Puedo yo comenzar Con cero? Claro Sí se puede Ya Y si yo comienzo En cero ¿Qué me va a salir En el RE? 433 Ya Entonces vamos a ponerlo RE Igual a DD DD es 433 Menos ¿Cuánto? 20 Por cero Entonces sale 433 ¿Cumple o no cumple? ¿Cuál es la condición De RE Que sea mayor que cero Y menor que DS ¿Cierto? Ya Entonces Entonces ¿Es menor que 20? Porque 20 es DS ¿Es menor o no? No No cumple ¿Ok? No te frustres Por eso Pues no No te frustres Por eso Entonces El 433 No me vale Pues no No voy a verificar El 433 Así fuera primo ¿Para qué voy a verificar Que sea primo Si no cumple Con la condición De que Es menor que DS No cumple ¿Qué pasa? ¿Qué hago después? La gente piensa Entonces voy a buscar Un número ¿Qué pasa? Que me cumpla Y hasta eso Eso no puede hacer No le puedes preguntar A la computadora Busca un número Que cumpla La computadora No te va a hacer caso Eso de inteligencia artificial No existe Todo Se programa Salvo que Ya exista SkyNet ¿No? Que SkyNet Piensa por sí misma Y él hace su programa Salvo que exista Este Viernes O ¿Cómo se llama? Este El primer Este Computadora De Tony Stark ¿Cómo se llama? Jarvis 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 sí lo hace ¿No? Jarvis Todavía es Hollywood ¿No? Pero no estamos hablando De Jarvis ¿Qué siguiente? ¿A qué continúa? El 1 Jarvis 1 1 Bueno Está bien 1 Entonces No 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 se apenen Bueno No se apenen Si lo está haciendo La computadora Por 1 Ahora sí Tú me puedes Avisar mentalmente ¿No? ¿Cuánto es eso? Este 413 Bueno Exacto Es menor que 20 No cumple Bueno Ya Entonces Claro No voy a seguir así Pues en ese plano Ya En algún momento Digamos Vamos a ver Bueno Este A ver Vamos a poner 10 Pues a ver Vamos a ver Cómo va la cosa ¿Ya? ¿Te parece Max? Sí profesor Ya Vamos a probar Con 10 Sería 200 Todavía está lejos ¿No? Max Así también Bueno Claro Si probamos Con 20 Vamos a ver Calculadora Con 20 Como que ya No estamos pasando ¿No? Todavía ¿No Max? Todavía no Todavía no Estamos cerca ¿No? Ya Entonces Vamos a ver ¿No? Este ¿Cómo había dicho yo? ¿Cómo había dicho yo? Este Ya Ya Entonces Con 20 ¿No? 433 Menos 20 Por 20 Eso me da 400 O sea Acá 33 Es menor Que 20 No cumple Sencillamente No cumple Entonces Ustedes me dirán Profesor Este Uso Muy largo ¿No? No importa Es lo que se me ha ocurrido ¿No? De repente Puedo hacerlo más refinado No comienzo en cero Algo puedo hacer ¿No? Algo puedo hacer Pero es lo que se me ocurre ahorita Es lo que se me ocurre Pero ya tenemos la solución Max ¿Cierto? Ya tenemos la solución Ya tenemos la solución A ver Este Chantémonos cuánto A ver Max Este 25 21 21 ¿No? Ah claro 21 ¿No? Ya R E Yo estoy haciendo el algoritmo Ustedes van a hacer el programa Porque Ya está resuelto Max ¿O no? ¿Qué opinas? Sí Sí Yo estoy viendo Claro Acá 21 Entonces Ya Yo soy medio maleta Pero no voy a comenzar Por el 4 Yo voy a poner con eso 200 Por 21 Menos Ah no 20 20 ¿Qué estoy hablando? 200 Me he equivocado 20 De razón Largo ¿No? 20 Por 20 20 Por 21 Igual Ya salió 20 Menos 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 433 13 13 13 ¿No? 13 13 es menor que 20 Si cumple Entonces Este 13 Hay que verificar Si es primo O no es primo Y si es primo Bueno Ya Acá Acá Si se cumple Que es primo Porque Porque justo El ejercicio Es que da Que es primo Ese es el ejercicio El ejercicio te indica Que hay respuesta Para este ejemplo 433 Y 20 Y ahí para Bueno Porque si cumple Nunca va a haber Dos primos ¿No? Perdón Dos respuestas ¿No? No hay dos respuestas ¿Cierto Max? O si hay dos respuestas ¿Puede haber? No ¿Puede haber dos respuestas? ¿Ah? No No hay No hay No Ya sé Porque es una división Pues no No hay Ya sabemos Es ya parte De nuestro conocimiento No hay Y además Ya sabemos Que no hay Entonces ya No hay Lo que podría ocurrir Max Lo que podría ocurrir Max Es que siendo menor No sea primo ¿No? Claro Ajá Y si no O sea Puede ser menor Pero puede ser No puede ser primo Pero si no es primo Quiere decir que no hay respuesta ¿No? R no es primo Claro Entonces Tú ya Ya me has Ya Bueno Todos sabemos ¿No? Que hay una única solución ¿Verdad? Ajá Sí En este caso salió primo Pero si yo No uso 433 No uso 20 Uso otras combinaciones Posiblemente Me salga un RE No me va a salir un RE ¿No? Para un determinado CO Me va a salir Pero eso no significa Que ese RE Sea primo No sea primo ¿No? Y eso ¿Dónde lo voy a saber? Acá ¿No? ¿No? Ya Entonces acá todavía Yo sé que cumple Entonces acá viene Verificación O sea 13 Si es Primo Aquí cumple la expresión Acá cumple que es primo ¿Estamos Max? Sí Ya Entonces este archivo Es el algoritmo Miren Lo que hemos hecho Este algoritmo Es el algoritmo adecuado ¿No? Ya ustedes se habrán dado cuenta Porque este curso Es complicado ¿No? Le quité No es Y ya está Resumiendo Vamos a cambiar ¿No? Este Es adecuado Para Las Condiciones De la pregunta Para que sea otro texto No es que se confunda Ya entonces lo vamos a grabar ¿No? Guardar como Guardar como Este Escriptorio Este Acá Viene Vital Y entonces acá Tenemos que poner la nueva fecha Que estamos hoy día Estamos día 19 Del 10 Del 2021 Y acá le vamos a poner Algoritmo Algoritmo Pregunta Así como le hemos llamado Pregunta 01 Ahí está Ahí Ya Entonces yo los mando al chat Para que ustedes tengan el algoritmo Si Jarvis ¿No? Ya Entonces le vamos a llamar Programa Jarvis Este Ejercicio Jarvis Le hubiera puesto Jarvis Algoritmo Jarvis Para que no se olvide Algoritmo Ya no le voy a poner Pregunta 01 Sino pregunta Algoritmo Jarvis Jarvis Con mayúscula ¿No? Jarvis Jarvis Yo pensé que era Jarvis Jarvis Ustedes lo han leído Pues han leído La historia Y todo Jarvis Pero Skynet Sí Pero Skynet Es malo Nadie quiere construir a Skynet ¿No? Queremos construir a Jarvis Porque Jarvis Se une con el otro Y ya se vuelve Visión ¿No? Listo Ya Entonces Ahora sí Les envío Jarvis Ahí está Ya recibieron Su algoritmo Jarvis Entonces A ver Ahora sí ¿No? Queda tiempo Para que ustedes Elaboren Su Este Codificación En lenguaje C Ya está el problema resuelto Ahora el tema es Conocer El lenguaje C Y esa no es mi preocupación Esa es la preocupación De ustedes Ah Ok A ver Este Señorita Melisa Fabián No 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 Este La 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 Si Se acuerdan de la fiesta ¿No? Que hubo La fiesta que hubo Ahí Hicieron la celebración ¿No? Este Y la La O había una La La que curó Me parece A ver Ya no sé si estoy mezclando ¿No? La que curó A A Falcón Era una Oriental ¿No? Una científica Que la curó Hacía no sé qué Que combinaciones Y el brazo Le curó Y este Vamos a hacer una fiesta ¿No? Y Y No Yo no voy a fiestas Y va a estar Thor Si va a estar Thor Voy a la fiesta Por Thor ¿No? Por Thor Ya Y entonces cuando estaba en media fiesta Apareció Este Apareció Ultrón ¿No? Ah sí Charvis Es con J Ya Ya no sean malos Pero Para nosotros es Charvis Ya quedó Como Char Charvis es otro Bueno Además son iniciales Pero singamos con el cuento Porque hay que tener Hay que ser precisos En todo Aparece Ultrón Aparece Ultrón Pero Ultrón ¿Quién es Ultrón? Es el resultado Del resultado De la unión Con Charvis ¿No? O sea Hay una Hay una Cuestión Que Ahí Tony Stark Tony Stark Tony Stark Este Con 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 el doctor ¿No? Con el doctor Este Hacen Ultrón Unen Charvis Charvis Con Con la otra cosa La unen Y viene ahí Este Ultrón Pero Ultrón Más Más Cosas Que le pone La doctora Creo que hace Este Me entiendo De ahí llega A ver Este Visión O No estoy mal Porque de ahí sale De Ultrón sale Visión Al final Hay quien me dice O estoy mal No, no Pues claro Está bien Ultrón Pero de ahí viene Visión De Ultrón Viene visión No el completo Bueno La parte La parte importante De Ultrón Bueno ya Ya Te voy a revisar De repente Ya pero ya Dejamos de ahí Ultrón es Charvis Más otra cosa Ya Ok Ya A ver Señorita Melisa Fabián Melisa Malma Fabián Aló Melisa ¿Estás frente a tu computador Melisa? Sí Ya podría compartir Su pantalla Y con el Con el Con el este Con el compilador Con el visual Con el C De C++ Por favor Sí Gracias ¿Se puede ver? Sí Ya Entonces Mucho le agradecería Que este Abra Abra El El archivo Texto Que le he mandado No No open Open Ya Entonces ¿Dónde ha grabado El archivo Este Algorit Ahí está Ábralo Ábralo Ya Ya Entonces Fíjese 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 Que Este Ahí Está con Archivo Extensión .txt ¿Verdad? ¿Cierto Melisa? Ya Entonces Ahora Ahora Este Como estamos A media carrera ¿No? Estamos ahí Entonces Ahora Vamos a hacer Un ultrón Pero usted Melisa ¿Usted quiere hacer Un demonio? Construir un demonio Melisa No es que A su programa Le vamos a poner Un nombre ¿Usted ¿Qué quiere Construir? ¿A ultrón O a visión? Ah No ha visto La serie Ya No importa Agrave Su Archivo Con nombre Visión.c ¿Desde El archivo O acá Tengo Cambiarla? Claro Señorita Grabar ¿Cómo? No Y ahí Abajo No se olvide Escoger C Ya Y ahí Escriba Solo visión Borre todo No, borre todo Borre todo Visión Nomás Cortito Ya Elimine Ya Ya no va a ser Algoritmo Ya Enter Ya Y en ese momento ¿Qué sucede? Si pudiera Agrandar Por favor Creo que es Este Con 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 El shift Y con El barra La ruedita Del mouse Para que se Se vea más grande Se vea más grande ¿Con qué es La bolita? Imagina que usted está viendo la computadora en este momento Está resolviendo su examen Y le sale muy chiquito la letra Y tendría que usar anteojos ¿No? Y además Este El profesor cuando está grabando el video Yo no voy a ver ¿No? Que está haciendo ¿No? Entonces Tiene que mostrar más grande Este 45 líneas Es mucho ¿No? Tendría que mostrar 25 30 Lo más Entonces ¿Cómo se ¿Cómo se agranda? La letra Para que salga más grande todo ¿Sabe? No Ya Este Control rueda Ahí dice Sebastián Su tecla control Y la rueda Ahí está Ahí está Control rueda Ya Ya Entonces Ahí está Perfecto Perfecto Ya está bien Ya Ya Entonces Ahora señorita Este Todo lo que está arriba Ya no nos interesa Nos quedaríamos con el algoritmo 2 ¿No más? ¿Verdad? Ya Entonces Esto Claro Claro Entonces Para que la Para que esto sea un texto Para que sea un texto Nada más Y no sea Este Codificado ¿Qué tenemos que agregar en cada línea? Diagonal Diagonal Excelente Sebastián ¿No? ¿No? ¿Qué tenemos que agregar en cada línea? ¿Qué tenemos que agregar en cada línea? Ya Y entonces Entonces Suba lo que dice algoritmo Suba lo que dice algoritmo y darle un espacito a ver, organice todo bonito para que se vea como texto que va adelante a su algoritmo, está colocándolo ahí en su programa a ver 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 no le veo progreso señorita, ¿por qué no sabe usar la diagonal? como la división ¿cómo haría división en su teclado cuando quiere dividir? claro, diagonal, diagonal señorita a copiar le resulta más largo diagonal, diagonal claro, a cada uno diagonal, diagonal pero pero me parece que digamos con estética lo pone a la izquierda así como el otro con su espacio es más, no tiene que dejar un la lindia 2 en blanco me parece que es por gusto de repente puede juntar ahí de repente si deja un espacio en blanco la 4 si le queda la línea en blanco porque digamos puede ser ahí miren el lenguaje piensa que es que están subordinados le sale una línea tranquila señorita despacio cuando le sucede eso tiene ahí está tiene que picar ahí yo yo lo que estoy viendo ahora lo que estoy viendo ahora es lo que voy a ver en los videos el día este jueves en la noche ¿no? este yo no no así bueno no este creo que los R están alineados lo que usted está haciendo acá es como si estuviera haciendo el programa el ejercicio que está haciendo usted ahora es similar a cuando está programando que suscríbete si Esta parte La que está en el profesor No tengo que borrar ¿Señorita? ¿Esta también lo conservo o lo pudo No, ya lo borra Porque para qué le quiera También la línea 16 La línea 16 Déjelo ¿Para qué lo va a borrar? Ese va a ser el Prim F Claro ¿Verdad? Entonces fíjense que el algoritmo Estamos a ver Cumpliendo y se me acaba de ocurrir Tampoco yo no vine predispuesto a hacer esto Pero dadas las circunstancias Y viéndolo Viendo el efecto Estamos haciendo conceptos ya De manera gradual Estamos para Ya entonces De manera gradual Yo ahorita he enfocado un algoritmo Yo ya tengo la solución Ahora este algoritmo Ahora este algoritmo Que más o menos está resuelto Tengo que pasarlo Al lenguaje 16 Y ustedes me dirán Oye, pero ¿Cómo no? ¿Cómo? Fácil Pues mire Solamente le voy a dar unas pistas ¿No? Porque también del aire No se hace nada Tengo que darle pistas ¿No? Entonces yo le pediría Señorita Que me Melisa Deme la opción De poder Tener acceso A control remoto Ya lo tengo Entonces ¿Qué es lo que sucede? ¿No? Ya acá está el algoritmo Entonces yo acá Entro aquí ¿No? Y estoy yo acá Y yo diría Que como yo sé Que va a haber Lecturas y escrituras Entonces hago acá Este Include ST 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 Dio Punto H ¿No? Uy no está Han cambiado Me jugó sucio La vez pasada Este Compilador Ya han cambiado ¿No? Es uno nuevo Antes yo lo conocí Era más sencillito Cada vez complica más Entonces acá viene el mail ¿No? Me perdón 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 Acá viene el mail Y acá viene esto Y acá viene Esto Ahí está Entonces ahí tenemos Un problema ¿No? Ahí tenemos un problema Porque Se entiende Que todos estos textos Van a estar Metidos Entre mi codificación ¿Ya? Entonces Yo no voy a meter ¿No? Entonces Lo que voy a hacer Jóvenes Es acá poner O sea Hacer otra forma Acá poner el cierre Entonces Ahí Ahí ando mal ¿No? Ahí ando mal Eso está mal ¿No? Entonces Va a recorregirse Cuando yo le ponga Y lo borre ¿No? Ahora sí ¿No? Lo arreglé Entonces ahora Vienen mis variables ¿No? ¿Qué variables yo tengo? Yo tengo cuatro variables ¿No? TD Coma DS Coma CO Coma RE ¿Verdad Melisa? Ya ¿No se puede también al principio Include mate? No Si este problema No ¿Para qué va a incluir mate? ¿Para qué va a incluir mate? Punto ¿Acaso vamos a usar Este raíz cuadrada? No Vamos a solamente Para las Claro Si la pregunta Es Puedes Solo sumar Puedes solo restar Pero no puedes No puedes dividir ¿No? Ni mod Si usted usa mod Tampoco no necesita el mat ¿No? Porque son parte De los operadores Básicos Pero solamente Te han pedido Que uses Que uses Todo Menos el mod Ni menos La división Ahora Si usted quisiera usar El matemático Que le va a sacar Raíz cuadrada Valor absoluto Hay muchas funciones ¿No? Ya yo les he dado La pauta Un coseno Sin Pero hay muchas Un coseno ¿No? Ya ustedes verán ¿Cuál le sirve? ¿No? Ya hacen su tablita ¿No? A mí que para Para el día jueves Ustedes están Espeitos Y sabes Para valor absoluto ¿Cuál es la función De valor absoluto? A esta Para la función De raíz cuadrada ¿Cuál es la función? ¿Cuáles son los parámetros Que entran? Eso es Eso hacen Hacen su tablita ¿No? Hacen su tablita Ya Yo les di El enlace Donde están Todas las funciones Yo no voy a Ponerme a poner Una tabla de funciones Porque ustedes Pueden hacerlo Además Si yo lo hago Y les entrego Lo miran Lo cierran Y lo guardan Y cuando viene la práctica Lo voy a usar Esa es la típica Eso es lo Eso es lo típico ¿No? De ahora Desde el año 1990 Que yo enseño Ya Entonces Señorita Melisa Imaginemos Que ya usted Comprobó Y demostró Que RE Es primo Y todo Entonces su variable RE Ya está resuelta Entonces Lo que yo le pido Es que en la línea 22 Porque voy a dejar Aunque usted lo puede hacer En simultáneo Pero para que no haya letargo Voy a hacer Aquí va Ya Entonces Usted señorita En la línea 22 El RE Claro Si se dan los datos De 433 Y de Respectivamente A las variables Conocidas Ya seguramente El RE Nos va a salir Así como ha salido Va a salir 13 ¿No? Entonces Pero eso es la variable RE Entonces yo quisiera Que en la línea 22 Muestre usted En pantalla Que Así como dice ahí ¿No? 13 Si es primo Eso sí Es una variable A ver Señorita ¿Cómo lo haría? A ver Alguien que está Escribiendo ¿Sí? Alguien que está Escribiendo Ya ayudemos No, no Yo no le he dicho Que haga cálculo Ya el cálculo Está hecho La variable DD Ya tiene el resultado Ya pasó Por todito El proceso Lo único Que le estoy pidiendo Es que muestre En pantalla El resultado Con ese formato A ver ¿Qué me dice? Este 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 A ver No, no se vaya Señorita Vamos a ver Que nos ayuda Que nos ayuda Este Que nos dice Este Este Josué Pero ya Ayudemos A tu compañera A ver Pídele Pídele A Melisa Este Control remoto ¿Cómo es? Ya en la parte superior Tú ves Que Melisa En este momento Está compartiendo Su pantalla Al lado derecho Hay opciones ¿No? De view Solicitar el control remoto Eso, eso Entonces te va a salir Un mensaje De todas maneras Para que le pidas ¿No? Ya entonces Ya ok Ya entonces Ya entonces A ver A ver Atentos todos Y atenta Melisa También ¿No? Porque después Usted va a participar En otro tema Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? El printf Que es mostrar En pantalla A ver Adelante Mi estimado Josué Solo que No sé ¿Cómo es esto? Haz de cuenta Que es tu computadora Claro Con tu mouse Mueve Estás trabajando Por eso es control remoto Estás fuera Estás fuera Estás fuera Sí, sí, sí No, es que Estaba probando Claro Si al comienzo Es complicado Bueno Sí Esto es que Como no 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 este Es igual Sí, sí Pero Pero ¿Sabes qué? Por lo mismo Que es lento No te equivoques Sí, sí, sí Sería Que O sea Está pidiendo que Aparezca este mensaje ¿No, profe? Claro El 13 Si es primo Ya Pero no me vas a mostrar 13 Bueno Sí, sí, sí Claro Claro Así pues Claro Como el El 13 Va a ser el RD Sería No, no Eso no es el mensaje El mensaje Sí es primo Si es primo Este Creo que es así No, profesor Oye Ya ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ay, bueno Ya Perfecto Perfecto No me pregunten Háganlo Porque Yo no te voy a contestar Porque yo te contesto Sí Yo no sé ¿Qué pensabas? No No me Sí, profesor ¿Verdad, profesor? ¿Para qué? Pues Si te digo Sí Ah, ya lo haces ¿Y qué pasa si te digo No? Y era de verdad ¿Sabe cómo hacía mi profesor Cuando nos calificaba Porque los exámenes Eran orales? Se decía Resuelve esta pregunta Tú te pasabas media hora En la pizarra Resolviendo la pregunta Era el examen parcial Final Y el sustitutorio Y él te decía Tú le decías Profesor, ya acabé Y miraba Ah, esto no me parece Que está bien Ah, ya gracias, profesor Se iba y lo jalaba Y sí estaba bien ¿Y sabes por qué salía eso? Porque había un balotario De preguntas De 20 preguntas Que te lo daba un mes antes Y entonces Esto no estoy mintiendo Esto era verdad La mayoría copiaba Pues, ¿no? De otro Oye, pásame las 20 Ya está bien Pues escribían Pero ni siquiera Se lo memorizaban Ni estudiaban Entonces iban al examen Y ya pues la memoria ¿No? Se sabían las 20 preguntas De memoria Y acá no me parece O si no O si no Otra más sencilla ¿No? A ver, haz un cambio Pucha ¿Qué va a cambiar? Bueno Fue fácil ¿No? Pero 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 no estudiaba Pues tenía toda la ventaja Tenía que dársele vueltas Mil vueltas Y las preguntas Todos los semestres Eran las mismas Ya Listo Ya puedes dejar de compartir Para que Tu compañera Siga Ya, profesor Arriba también ¿No? Arriba Si regresas ¿No? Y Y le Y dices ahí Sale ¿No? Sí, sí Ya lo hice Nos queda 20 minutos ¿No? Nos queda 20 minutos Entonces A ver Este Señorita ¿Cómo va? ¿Ya estamos claros En algo De este tema Señorita Melisa? No, no, no El PIN F ¿Estamos claros? Ya Ya Entonces Melisa ¿Cuáles son las variables Que usted Ingresa por teclado Porque si las variables Que estaba usando por teclado entonces ahora tiene que usar la función scanf para leer ambas variables, ¿verdad? Revise sus apuntes ahora le espero ya, revise sus apuntes nuevamente les menciono jóvenes, si ustedes no practican fuera de hora, ustedes no van a pasar el curso, simplemente y no porque lo diga yo, sino porque lo dicen ustedes ya creo que hemos llegado a esa reflexión, lecciones aprendidas el jueves de la semana pasada ya, a ver Melisa, entonces vamos a, le voy a pedir nuevamente el control ya, entonces claro estamos en el entendido esto lo vamos a poner no precisamente alineado ahí, sino lo vamos a poner alineado ahí, ¿ya? entonces entendemos nosotros que tenemos esas variables, de repente hay más variables, ¿no? con toda seguridad lo va a ver, ¿no? ¿por qué lo va a ver? porque acá hay una un bucle, ¿no? acá hay un bucle definitivamente acá hay un bucle entonces, este acá, ¿qué va a pasar? acá va a pasar que yo necesito leer las dos variables que son ds y dt entonces ¿qué debo hacer? un s ¿qué debo hacer? ya, claro ahí está ya me lo pasó Esteban Sebastián ya pa uy ¿qué? no lo puedo copiar espérate ¿cómo va a ser? no, 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 señorita este no, no, yo estoy ah, mira tú ah, qué curioso lo que lo que no, yo no puedo este yo pensé ya era ya era fantástico lo que yo pensé saben jóvenes es de mi chat dice control C y de mi chat quería pegar a la computadora de Melisa no se puede no se puede entonces Melisa ahí usted que está en el chat ya ahí este Sebastián le ha pasado la expresión entonces usted copie esa expresión de scan F y péguenlo péguenlo usted en la línea pues 11 ¿no? ya perfecto gracias y ahora vamos entonces usted y ahí usted está viendo ¿tiene un cuaderno Melisa? no, no, no no, no, no no mueva no mueva nada no mueva nada ¿dónde anotar? ¿usted dónde hace sus anotaciones? ¿dónde hace sus anotaciones? digamos algo tiene que anotar ¿no? algo que dice el profesor en la clase y usted tiene que anotar algo ¿dónde lo anota Melisa? tengo un cuaderno profesor ya ¿lo tiene a mano? sí sí, aquí está ya, perfecto entonces anote el scan F y el print F porque eso de todas maneras va a tener lo que hacer el jueves y lo tiene que tener claro ya y no se olvide ahí Sebastián le faltó el punticoma ya yo le puse el punticoma el print F y el print F la el lo que hace es el crack que sus comillas no no van ah ¿cuál comilla? no sé porque están mal las comillas ¿no? son otras comillas ¿no? sí creo No la está reconociendo. Tiene razón. No está reconociendo las comidas porque no salió en azul, ¿no? Y esta tampoco la está reconociendo. Tiene razón. Esas comidas, bien raro, ¿no? Ahora sí, ¿no? Gracias, gracias. ¿Y cómo nos damos cuenta? Pues el color, ¿no? ¿No? Ya, muchas gracias. Gracias, Edison. Ya, Edison, muchas gracias. Tenía razón, mira, fíjese usted. ¿Estamos, Melissa? Bueno, lo importante es que usted lo va a escribir, ¿no? Usted lo va a escribir. ¿Ok? Ahora, solo advierto, solo advierto, yo sé que no lo van a hacer, entre ustedes el chat interno no lo ve el profesor, pero el profesor sí ve la grabación. Y si yo veo dentro del video de uno de ustedes que está este chat, a esos dos estudiantes les pongo cero A. Ya me ha ocurrido, ya. No, profesor, es que le quería preguntar a él y yo, ¿para qué estoy, joven? Yo, ¿para qué estoy, señorita? Para que me pregunte. No, es que usted no me contestaba. Bueno, y es el hecho que no le conteste en dos minutos porque usted va a preguntar. Ahora, alguien pregunta en el chat. Profesor, profesor, esto. Y uno de sus compañeros contesta. Y van conversando. Los dos tienen cero A. Porque la prueba es individual. Bajo todo contexto. Inclusive la nube. Ahora, el hecho que ustedes busquen la función, también le voy a poner cero A porque estamos evaluando. Ahora si conocen. Si ustedes tienen anotadito, solo puede funcionar. Tampoco no. ¿Pero qué le vamos a hacer? Además, eso no les va a resolver la vida. En realidad. Ok, Melisa, ¿estamos? Ya. Entonces, el paso uno. Ahí me dice que está cortado. El paso uno. ¿Qué era el paso uno? Ah, ya me olvidé, ¿no? Ah, ya. Este, el, el, el CO, ¿no? ¿Verdad, Melisa? El CO, ¿no? Que comienza en cero. Comienza en cero. Y hasta dónde tiene que, ¿Cuál es la condición, Melisa? Para salir. Para salir. Porque vamos a hacer, con toda seguridad, vamos a hacer un DUGUAY. ¿Cuál es la condición para salir? Ahí está todo el algoritmo, ¿no? Con quien vamos a jugar es con el CO. El CO va a ser, va a iniciar en cero, ya de hecho va a iniciar en cero, y va a estar en un bucle, y va a avanzar de uno en uno. Pero una vez que nosotros obtenemos el CO, una vez que tenemos el CO, ya vamos a tener el RE, ¿no? Y teniendo el RE, tenemos que comprobar que cumple con esa, este, expresión, ¿no? Que habíamos tenido, que el RE tiene que ser menor o igual que el de S. Ahora, ahora, fíjense jóvenes, como hay la condición, como hay la condición, déjeme ver la condición, porque la condición sí está arriba, la condición, está borrada la condición, ¿no? Claro, la condición está borrada porque, porque lo tuvimos generalizado, ¿no? La condición es de que, de que este, RE, RE, a ver, déjeme probar, Melisa, RE, ¿no? Acá hay, acá hay, acá hay una condición, acá hay una condición, ¿verdad? Una condición de que, RE, este, este rango, ¿no? Y es menor, menor que, esto, de S, ¿no? ¿Verdad, Melisa? Ya. Ya, ya, ok. Entonces, eso tenemos que cumplir. Entonces, tenemos que cumplir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que acá está presentado, ¿no? En la línea 15. En la línea 15, está presentado eso. Entonces, a ver, Melisa, yo voy a dejar de, este, tener el control remoto, y usted hágame un DUI. A ver, escriba un DUI, sin contenido. A ver, yo sé que es un DUI, donde se comienza en cero, y se aumenta de uno en uno. A ver, escríbame un DUI. Gracias. 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 Melisa. ¿Qué le falta para completar el DUI? Porque ya tenemos que concluir. Porque, a ver, este, intente compilar, a ver qué pasa. No, ese es el compilar. No, no ejecute, compile. Ese es el con cuatro cuadraditos. Y abajo, ¿qué le sale A? De error. Le sale error en la línea 16 y en la línea 33. Y ahí sale como que un error de paréntesis. Bien, este, señorita Melisa, yo creo que tiene que usted reflexionar mucho, revise, y seguramente lo va a hacer, este, el mismo jueves, cuando tenga su tiempo. Parece que es muy temprano. Todavía no ha revisado. Eh, la, todas las clases han sido. Melisa, ¿tiene todas las clases del curso en video? Sí. Sí. Perfecto. 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 Mida sus tiempos. Hay una clase en la que se hizo un día martes todo lo que es el for, el do while, el, el, el while, ¿no? Este, a usted lo que le falta es este manejar de la codificación, definitivamente. No sé cómo se ha programado, porque como la práctica es de seis a ocho, de repente, yo no sé, pero, de repente, según su horario, va a estudiar el día previo o el mismo día en la mañana, ¿no? Me imagino que ese es su cronograma de estudio planificado, ¿ya? Entonces, mucho le agradeceré que, por favor, a través del chat, nos pueda compartir el visión.c. No, no, este, ya está grabado, ¿no? Lo que tiene que ir es al chat, y en el chat, al everyone, tiene que enviarle un archivo. Así como usted recibe cuando yo, cuando yo envío archivos, así usted tiene que ahora enviar. Para que sus, ah, esta visión excelente. Esto lo voy a grabar, ¿no? Para tenerlo ahí, ya tengo Charvis, ahora tengo visión, este, punto C, efectivamente. Bien, jóvenes, este, ¿podría dejar de compartir su pantalla, señorita? Un punto. Gracias. Entonces, le, les, le, yo voy a compartir mi pantalla. Entonces, este, les recalco, esto ustedes lo tienen, ¿no? Yo lo puedo volver a enviar, ¿no? Ahora actualizado. Yo, de, de trabajar, yo no, no tengo dificultad. Sí, este, pero a mí me interesa el trabajo efectivo. ¿No? El trabajo efectivo. A otros, hay otras cosas que le llaman, dale tiempo de calidad, ¿no? ¿Ustedes recuerdan ese término, dale tiempo de calidad? Es lo mismo que trabajo efectivo, ¿ya? Entonces, acá habíamos agregado algo, ¿por qué les voy a compartir? Porque ustedes van a tener el sílabo, ¿no? Estamos en el sílabo, hasta acá estamos, y hasta aquí es el examen parcial. Y también hasta aquí es, este, la, la, laboratorio. La diferencia entre el laboratorio y el examen parcial es simple. En el, en el laboratorio es programación. En el examen parcial, eventualmente, si algún profesor se le ocurre dentro de la programación, les puede tomar solo diagrama de flujo. Ustedes saben que el examen parcial cubre todo el contenido, ¿no? O como que tampoco no, ¿no? O sea, la ruleta, ¿no? Eso es. ¿Estamos jóvenes? Ya. Eh, también lo voy a pasar por acá, por el chat, pero más que pasarlo por el chat que se pierde o lo guardan, lo voy a enviar por correo electrónico y a través de, este, el, el, el grupo, este, el, la, el contacto con la delegada. ¿Está bien, Geraldine? ¿Estamos bien con eso? Sí, profesor, está bien. Ya, muchas gracias, jóvenes. Buen día.